¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de empujar enemigos con las granadas de choque. Para eso les recomiendo la lista de juego de refriga por equipos, porque hay bastantes oportunidades de conseguir las granadas de choque. Esas granadas son las que vamos a tener aquí, esas las vamos a encontrar en los drops, así que unas que las tengamos. Ahora sí, vamos con el intro y les explico el desafío. Bueno, esas granadas lo que vamos a tener que hacer para poder farmearlas es estar rompiendo todos los drops que podamos. Por eso les recomiendo la lista de juego de refriga, ya que va a ser mucho más fácil. Y una vez que tengamos los drops, vamos a tener una probabilidad mucho más grande de encontrar las granadas. Las granadas las van a hacer de verdad bastante ayuda para hacer ese desafío, ya que las necesitamos únicamente ellas. Entonces, estén farmeando primero las granadas. Una vez que ya farmearon las granadas y que ya tienen bastantitas, yo les recomiendo tener unas 4, unas 6 para no estar fallando, estar como que pidiendo más y estar justos de granadas. Tengan primero bastantes granadas. No se desesperen, junten las suficientes de granadas primero, estén farmeando los drops. Y una vez que tengan todos los drops y que ya se sientan suficientes bien de granadas, ahora sí, mira bien, como ven, me salieron más. Ya tenemos 6. Ahora sí, lo que vamos a hacer es buscar enemigos y empujarlos. Les recomiendo estar muy cerca de ellos primero, por ejemplo, aquí enfrente ya tenemos unos cuantos enemigos. Y agarrar los desprevenidos. Unas que los vemos desprevenidos, simplemente hay que empujarlos con la granada. Y una vez que los empujamos, así de sencillo, ya tendríamos el desafío. Como ven, yo lo que hice fue acercarme bastante. La primera la fallé, por eso les digo, de una vez tengan bastantes granadas. No se compliquen la vida con que si tienen o no tienen, mejor junten primero bastantes granadas. Y una vez que las tengan, ya simplemente empujan a los enemigos. Bueno, igual, miren, aquí hay enemigos distraídos. Y lo que vamos a hacer es simplemente lanzarles la granada. Una vez que los empujamos, ya con eso está el desafío. Bueno amigos, así de sencillo es este desafío. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compártelo con los amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.